Otro de mis pasatiempos favoritos era pedirle a mamá que pusiera un casete o una cinta, como nos gustaba decir, y estar en el sofá entre cojines, deleitándome con la música que sonaba. La selección escogida por ella podía ser desde esas habaneras que ensayaban con el coro hasta el dúo dinámico. Pasando por las cuatro estaciones de Vivaldi, Mocedade, Saba o Juan Pardo. Cuando acababa la cara A, yo le gritaba, dale la vuelta, y allá que iba. Abría la pletina, giraba el casete y lo introducía por la cara B. Me daba un beso y seguía con sus labores, y yo con las mías, evadirme, evaporarme, mezclarme con las notas musicales y salir disparado hacia otro territorio, hacia otro planeta. Hacia su propio planeta nos traslada el actor, comediante y músico chanante Julián López en Planetario. Una novela musical, tierna y emotiva, publicada con Penguin Random House, que es la historia de aprendizaje de Jota, un niño al que la música le sirve para aprender, viajar a su propio mundo o universo, y rescatar a su abuelo del olvido, del Alzheimer, en un pueblo de la España vacía. Y ya está llegando, desde Marte, Julián López Cruz, dos días. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Qué placer. Fue el placer nuestro tenerte aquí para hablar de música, para hablar de universos y para hablar de esta novela que hemos querido calificar llamando a un crítico para ver qué le ha parecido, y esto es lo que nos ha dicho. ¡Ay, va, qué chorrazo de novela! Bueno, un viaje interestelar a los recuerdos. ¿Cómo te ha marcado a ti la música y cómo lo hace en el caso de Jota, tu alter ego en esta ficción? Pues es que me ha marcado de manera muy profunda, yo creo que por eso ha salido este libro, porque un día, un buen día en casa, sin pensarlo demasiado, es como que recapitulo todo y digo, joder, Julián, te das cuenta que todos lo piensan musicalmente, y es así porque, verdad, que también me he formado como músico en el conservatorio, con lo cual eso te hace un poco de defecto de profesión, de estar ahí buscando las armonías, pensando todo en líneas melódicas, y yo decía, joder, es que no paro, porque es verdad que hubo un momento en mi vida en que ya me dedico a otra cosa y dejo de lado la música de manera activa, pero eso no hace que tu formación no esté ahí. Entonces yo sigo, o sea, continúo viendo la vida a través del filtro musical y dije, joder, esto tiene que venir de algún sitio, de algún momento concreto, y ese punto de partida de la novela, que es cuando lo que a mí me incidió, el enterarme de la muerte de Freddy y descubrir un grupo que no conocía y que ya no iba a sacar más discos nuevos. Entonces, bueno, me ha calado mucho. Sí, sí, a partir de entonces decidiste hacer de completista The Queen y conseguir todo lo que habían publicado, escucharte lo de arriba abajo y te marcó profundamente en el resto de tu vida. Sí, 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 porque además con la dificultad que entrañaba, entonces, hacerte con discos antiguos o discos anteriores, a ver cómo me lo grabo, cómo puedo acceder. Era un niño que no tenía una economía tampoco para... Y además estabas en un pueblo castellano. Claro, en un pueblo que, dices, allí no teníamos cine, no teníamos... Bueno, había biblioteca, pero no había tiendas de discos, o sea, era realmente difícil. Pero yo creo que ahí está la historia y ahí está lo bonito de inventar a ver cómo yo puedo hacerme con la música. ¿Cómo te las apañabas? ¿Qué hacías? Pues, muchas cosas que cuento en la novela están inspiradas a eso, porque es verdad que tiene muchos tintes autobiográficos. Y nada, es investigar, era preguntar constantemente, preguntar a los amigos, a los... Oye, tú que tienes un hermano que es mayor, él no tendrá un disco de Queen, tal, y... No, no, pero mi primo que vive en no sé dónde, y a ver si vamos a Madrid, y le pregunto. Y entonces era todo... Pasaban, claro, semanas, meses. Era como lanzar una paloma mensajera, ¿sabes? Bueno, sí, era como lanzar una sonda al espacio y que desde el espacio exterior te devolvieron una señal. Sí, sí, te comunicaran. ¿Hacías esto que hacía yo, por ejemplo, de tener la radio puesta con un cassette siempre y si aparecía una canción que me gustaba darle al Rec and Play? Claro, que había... Cuando cogías alguna que apenas no hablaba el locutor, era como... Era maravilloso. Era un salto de alegría. Sí, sí, sí. Estaba llegando al final y dices, ay, que no hable, que no hable, que no hable, no va a hablar, no va a hablar, no va a hablar. No, la tengo, tío. No, la tengo entera. Sí, sí, era muy guay. Bueno, los casetes también han sido, y son, de hecho, protagonistas de la novela. ¿Cuántos casetes te has grabado? ¿Has grabado a las chicas? Qué buena manera para ligar. Qué buena manera para comunicarse la música. Claro, claro, porque no solo para ligar, que yo... No es que ligara mucho tampoco, ¿eh? Entonces, luego ya he ligado, ¿eh? Pero tengo que decir, pero entonces, sí, yo me he grabado sin parar. Porque, insisto, también es una manera rápida de acceder a tener música en un pueblo donde era muy difícil, como he dicho antes, las cintas de discos no existían, etc. Entonces, yo tengo un montón de casetes grabados, que los conservo, donde les hacía, además, reproducía las portadas. Ah, esto lo hacía yo. Olígrafo, lápiz. Sí, 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 mi hermano, que es pintor, también lo hacía. Yo le pasaba las cintas y él me hacía la portada, las letras exactamente iguales que las de los grupos. De hecho, mira, la banda sonora de Drácula, que tiene mucha importancia también en Planetario, le hice la tipografía de Drácula con la sangre chorreada y todo eso, que mis amigos flipaban. Dicen, pero lo has hecho tú, digo, sí, sí, y estaba como súper orgulloso y era clavado. Y luego también grababa, sí, sí, a amistades, o sea, a chicas con la cosa de ligar, pero también a amigos. Decir, mira, te he grabado las canciones que yo considero que están guays para que las conozcas. Y él luego llegaba al día siguiente, oye, no conocía esta canción, qué bien, y era esa comunicación, o sea, crecía la amistad entre los dos. Decir, oye, gracias, Julián, tío, por descubrirme esta canción o este grupo. Era como muy bonito. Sí, sí, antes efectivamente nos relacionábamos mucho con casetes, hacíamos amistad con casetes. Y por eso tenemos aquí hoy un casete en el que, si te parece, vamos a ir metiendo sonidos y nos dices a qué órbita te llevan, a qué planeta te sugieren. Vamos con el primero. Bueno, perdón, ahora voy a poner el tocadiscos mejor. ¿Esto a dónde te lleva? La fritura del disco. Pues me lleva a, yo creo que el primer conocimiento de que se puede reproducir música, que no hay que esperar a que toque la banda de música en la calle, o ir a un teatro. Que venga a tu pueblo. Claro, claro, es que alguien toque delante de ti, que es maravilloso, sino que, ahí va, se puede poner música cuando nosotros queramos, ¿no? O sea, de ser muy niño ya, mi padre y mi madre poniendo el disco y que empezara a sonar tal que, pues Luis Perales, Abba, Mocedades y la felicidad absoluta. Es que era, digo, qué guay, voy a escuchar música porque quiero escucharla. ¿Os sentabais a escuchar en familia? ¿O era más poner el disco y estabais por allí danzando? Bueno, yo recuerdo que era, sobre todo mi madre la recuerdo haciendo las labores de casa, como tantas y tantas amas de casa, que es una cosa que también reflejo en la novela. Y era ponerlo y entonces ella siempre, porque no sabía estar sola, pero mi padre sí que se paraba a escuchar. Y luego yo igual, yo me quedaba quitecito en el sofá y era escuchando hasta que se acabara el disco. Y ese momento de levantarte a dar la vuelta a la cara. Qué gran momento. Eso también pasaba con los casetes. Ahora sí que vamos a poner en el casete del programa a ver qué encontramos en esta cinta. Te están poniendo los pelos de punta. Este temazo, es que este temazo me toca muy dentro porque... El One Vision de los Queens. Sí, sí, sí. Es con el... Esta canción yo la supe de ella antes en el directo que hicieron en el 86 en Wembley, que es uno de sus directos más celebrados, sino el que más, que es la primera vez que yo les escucho en directo, grabado, claro. Y era una apertura tan espectacular salir con esa guitarra, que era una cosa la gente enloquecía, que yo... Es que me la ponía a todas horas. Y yo me quería sentir así en mi habitación, en el cuarto, diciendo, joder, ¿cómo tiene que ser salir ahí al estadio, que la gente te aclame? No sé, que... Molaba mucho. Yo la tenía todo el rato en la cabeza, para todo lo que hacía. Aunque hiciera, yo qué sé, ayudarle a mi madre a limpiar el polvo. Bueno, y de hecho creo que un sketch de humor que hiciste en el colegio con tu mejor amigo, la hiciste con esta canción. Eso está basado, bueno, todas las cosas están basadas en recuerdos reales, luego transformo, y he ficcionado también, ¿vale? Pero esa fue así. Eso sí te pasó, ¿no? Eso fue así. Le dije a mi amigo Melquiades, en este caso, digo, oye, salimos con esta, que va a ser... Salimos con esta y lo petamos. Salimos con esta, que va a decir la gente, ¡buah! Pero la gente también está así, bueno, venga, a ver qué hacen estos. Y, oye, hicimos el bobo, hicimos el payaso, la gente se rió, pero la gente luego no se acordaba de One Vision. La gente se acordaba de los chistes o de las tonterías que hacíamos. Pero para mí se me quedó, digo, pero hemos salido con... Igual que salía Queen a Wembley. O sea, es que... Ese es solo aco, ¿eh? Es que solo es brutal. Es solo de guitarra, que ya no se hacen, ¿eh? Es verdad. Se ha pasado un poco a la historia. Oye, ¿es ahí cuando te diste cuenta de que te gustaba la interpretación y el humor en aquel sketch o tú ya venías de antes haciendo chistes? Pues, no, yo antes era, o sea, yo siempre he sido muy payasete. Imagínate, un... No yo era muy serio, no hablaba nada. Claro. Bueno, pero era bastante tímido y lo sigo siendo. Pero sí, ser payasete yo lo veía, es que lo veía además en mi entorno, incluso en mi entorno familiar. Y a mí me gustaba. Pero quizá lo que sí destapó eso, y ha sido con los años, y ha sido además una manera de por qué también he escrito esto. Porque yo me di cuenta que quizá eso caló más allá de lo que pensaba. O sea, yo puedo decir, vale, me convertí en un fan de Queen con 13 años y ya es la banda de mi vida. Pero va más allá. Yo creo que el ver que unas personas hacían eso y que Freddy se transformaba de esa manera, me ayudó a decir, hostia, la vida igual es lo que seduce y lo fascinante que es la transformación. O sea, yo me encanta llevar una vida normal o ser de una manera y luego delante de una cámara, en un escenario, tocar o haciendo comedia, transformarme. O sea, la transformación es de las cosas que más me seducen. Es decir, la capacidad de transformación. Y quizá todo eso estaba enterrado en la visión de Freddy y no lo he sabido hasta ahora. O sea, que todo tiene un sentido. Sí, sí, está todo relacionado. Es decir, también la música, de alguna manera, te ha llevado a la comedia, al humor, a la interpretación, al escenario. Eso es, sí, sí. Porque yo, además, antes que me preguntaba una compañera por Mancha Brás, que me ha hecho ilusión, una formación de viento metal y batería que ha sido lo último en lo que me he mostrado activo con la música, hacíamos una versión de Bohemian Rhapsody. Y claro, era lo más cercano a estar con algo que me ha marcado tanto. Era, bueno, estamos tocando una versión, pero verdad que estaba bastante bien conseguida, que a la gente le gustaba mucho escuchar en directo, no se lo esperaban, con esa sonoridad que tienen los metales y eso, y con el momento rockero, con la batería, y quedaba muy guay. Entonces yo me sentía un poco Freddy, con la trompa, pero un poco Freddy distinto, ¿no? Luego vamos a hablar de la trompa, que también da para unas risas. Vamos a escuchar una pista más de nuestro radiocassette, a ver a qué planeta te transporta. La guitarra maravillosa. Bueno, Jota tiene una relación, una pequeña historia con esta canción, Amazing, de Aerosmith. Sí, es que a Jota se la juegan un poco sus amigas, y para ligar le hacen creer que a una chica que le gusta, que le encanta Aerosmith, que luego no es así, no quiero contar mucho para que luego la gente lo descubra. Pero esta canción además que encierra, porque Aerosmith era muy así, esas baladas que tenía Aerosmith eran muy profundas, era como muy, tenía un tono melancólico, y esta canción, fíjate cómo empieza, de manera casi tenebrosa, y luego tiene un final como muy, guau, que cala muy hondo. Y claro, yo era un niño que era también como muy profundete, ¿sabes? Es que era, claro, porque los demás eran como, venga va, estaban a la chufla, que yo también estaba, pero era como, venga va, ya está, y a ligar, y al fútbol, y tal, pero yo era como que me gustaba un poco, ¿sabes? No sé, como hubiera sido... Era intensito. Era intensito, tío, iba a establecer, digo, como si hubiera sido Tim Burton de joven, pero no creo que tanto, pero era como un poco de, ay, voy a escuchar esto, quiero emocionarme, pero bueno, es que también quiero reivindicar a ese, a esa persona sensible, o sea, a él, porque nosotros, los, cuando digo nosotros es, si tú eras un chico sensible, heterosexual, perdón, si eras un chico heterosexual, pero que era sensible, que te mostrabas ahí, era señalado también. Era como muy, oye, hay que pelearse, hay que gritar, hay que pegarse de hostias, hay que... No eres suficientemente macho. No llores, claro, hay que ser macho. Y yo digo, hostia, tío, yo creo que soy hombre, es que, ¿quién define lo que es más hombre, menos hombre? O sea, eso me ha acompañado siempre, yo digo, hostia, me gusta emocionarme, y me gusta, y además es buenísimo ir al cine y llorar, y lo sigo reivindicando, y lo quería reivindicar también aquí. Pues claro que sí, ¿cómo no emocionarse con baladones como este? Porque como estamos contando, como nos está contando Julián, en Planetario, esta novela protagonizada por Jota, la música es el centro de gravedad. De los tres miembros de mi familia, solo abuelo estaba en ambas divisiones, coro y teatro. Así que le recuerdo cantando en la sección de bajos, y días después, actuando con un bigote postizo para hacer de alguacil o de médico, y todo ello teniendo que madrugar al día siguiente para ir al campo. Tu abuelo era el primero que se ponía el bigote a los Freddy para transformarse. Es que, mira, los personajes de abuelo y abuela, quería que fuera un homenaje a mí, es una mezcla de mis cuatro abuelos, ¿vale? Y mis abuelos maternos, por ejemplo, que también es una cosa de la que se habla en la novela, mis abuelos maternos, pues, sufrieron de demencia senil y Alzheimer, y en los últimos años, pues, fueron esa rabia del que está cerca y que tú quieres que se acuerden de todo, que sepan perfectamente quién eres, y es tremendamente difícil, ¿no?, convivir con ello. Entonces, luego mis abuelos paternos, mi abuelo Julián, que se llamaba como yo, pues era, le encantaba tocar, era muy músico, y era también muy cachondo, y él me contaba, yo no lo llegué a ver, pero me contaba mi padre que él en el teatro, cuando se hacía ese teatro, pues, de manera, claro, totalmente amateur en el pueblo, él hacía cierto personaje que luego le recordaban por las calles, joder, cuando hacía de, y es eso, a lo mejor se ponía un bigotillo y hacía de médico o lo que fuera, y la gente se lo recordaba por la calle, y yo no llegué a vivir eso, pero me lo imagino y digo, qué bonito eso de una persona que luego al día siguiente madruga, tiene su vida de... Pero se ha transformado durante unas horas en otra persona, en otra persona, y en algo que no estaba al alcance de, en un pueblo, mi madre y mi tía, que son todas las personas que le dedico el libro, ojalá, les encanta cantar, son, podrían interpretar perfectamente, son súper cómicas, y digo, qué pena que no hayan tenido la oportunidad que he tenido yo, porque eran otros tiempos, porque era también otro ambiente el que rodeaba a la casa, y bueno, es una pena. Cuántas vocaciones artísticas no habrán quedado frustradas por no haber encontrado la oportunidad, el momento, el sitio y el tiempo adecuados. Eso es. Y este manuscrito, esta novela, no es en parte una lucha contra el olvido de tu abuelo, de tus abuelos, todos estos recuerdos aquí recopilados, son una manera de luchar contra ese Alzheimer. Sí, totalmente. Porque estos recuerdos, la época que va de la infancia a la universidad, yo creo que son los cimientos como persona. Ahí entran muchas cosas, sobre todo emocionales, y yo creo que las personas se forman emocionalmente, luego te siguen ocurriendo más cosas en la vida, puedes ser padre, puedes casarte, mil cosas, viajar, pero esa cimentación queda ahí clara. Entonces, son unos años que hay que tener muy presentes, que hay que viajar de vez en cuando a ellos y decir, vale, yo soy esto por los que me han rodeado, por la gente que ha venido anteriormente, mis padres, mis abuelos, y quería homenajear a la figura de mis abuelos en concreto y la figura de los abuelos en general, de esa gente que ha trabajado, que ha venido los caminos y que en mi caso, pues me marcaron mucho y quería, como de alguna manera, dar un regalo a ellos y rescatar esos recuerdos para que la gente se siente identificado con ellos y también homenajea así a sus abuelos. Abuelo en la novela es un hombre orgulloso de ser agricultor, pero hubiera querido ser músico. Sí. ¿Eso también en la realidad ocurrió así? En la realidad yo recuerdo una conversación con mi abuelo, porque bueno, en la agricultura el abuelo materno, pero como te he dicho antes, lo mezclaba, que ha sido también una cosa muy bonita para mí hacer esas mezclas, pero mi abuelo Julián me decía que él, pues bueno, él tocaba la banda de música, que lo hacía muy bien, presumía mucho de eso. Es que me decían que tocaba muy bien y me hacía gracia como lo decía él y él, en las palabras que me, no sé si me lo dijo textualmente, pero se desprendía eso, que él hubiera cambiado toda su vida perfectamente y hubiera deseado ser músico a tiempo completo. O sea, él lo tenía claro, ser músico, ser artista y vivir de eso, y se le veía como cierta resignación en los ojos, que él la tenía ya, bueno, la tenía ya, o sea, él sabía que se había resignado, pero te lo decía y era como, joder, me daba cosillas. Yo siendo chavalín, pero me daba, digo, joder, mi abuelo no ha sido lo feliz que hubiera sido, quizá, ¿no? Le falta como esa cosita para completar su vida feliz. ¿De haberse dedicado a tocar? Claro. ¿Tocaba el fliscorno? Sí. Abuelo me contaba que a él también le pasaba lo que a mí, que le preguntaban cómo era el fliscorno, el instrumento que tocaba, que sí, cómo es y qué forma tiene y cómo se dice, y él siempre tenía que repetir lo de, es parecido a la trompeta, era el sanbenito que llevaba siempre consigo. Lo del campo, J, eso lo entienden a la primera, amagarse a sembrar, a recoger, a regar, a vendimiar, a espalotar, eso es universal, pero el fliscorno no saben lo que es. A mí me pasa con la trompa. Claro, ya verías como si tocaras el bombo, no te preguntaba. Pues sí, es como la trompeta, pero no es exactamente la trompeta, es una trompeta como más ancha, con más cuerpo, más gorda, más potente, más dura, el fliscorno. Y como él tocaba un instrumento raro, pues tú también cogiste otro más raro todavía, la trompa. Claro, claro. Es que eso me conectó, pero fíjate, nunca lo había pensado y me conectaba también mucho con mi abuelo. Yo siempre he dicho, si yo tocara, el otro día, por ejemplo, iba en un taxi y siempre que voy en el taxi y le digo, oye, ¿me podéis poner Radio Clásica? Porque lo tengo ya como de, me gusta llevarlo en el coche y tal, y te pone y dice, ¿te gusta la clásica? Y dice, pero ¿tocas algún instrumento? Y ese día no quería dar la explicación, entonces dije, el piano. Ah, ya está. Y se acabó la conversación, porque yo, tío, he gastado mucha saliva explicando por qué toco la trompa y por qué soy del Atlético de Bilbao siendo de Cuenca, que es una cosa que también, y mis amigos, tengo un amigo, Santos es muy buen amigo, que toca la trompeta y del Real Madrid, y ya está, entonces es que toca la trompeta, ah, vale, de Cuenca y Puerda, el Real Madrid, punto, punto, más cosas, y yo, que por qué tal, que no sé qué es la trompa, que cómo es, pero cómo se dice, trombón, trompón, no, no, trompa, es una cosa que me ha acompañado siempre. Bueno, te lo tengo que pedir, es inevitable, cuéntale a la gente qué es la trompa, y por qué la tocas. Es un instrumento, que por cierto sale en la portada. Sí, 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 más preciosos dibujos. Sí, de Sergio Mora, maravilloso ilustrador, es un instrumento más conocido del que la gente se cree, que es algo también de lo que hablo en la novela, que está sobre todo en muchas bandas sonoras, muchas de ellas muy populares, y es un instrumento que pertenece a la familia del viento metal, lo voy a explicar así como un maestro, como un profesor, ¿no? Adelante, profe. Del viento metal, con una tesitura intermedia, digamos, entre la trompeta y el trombón, y tiene una forma muy peculiar y muy bonita, como de cuerno, ¿no?, que hay enrevesado, que proviene, bueno, del cuerno de caza, que ya se tocaba, se utilizaba también en los antiguos correos y en las cacerías inglesas, y luego ya, pues, bueno, se avanzó la tecnología y adicionó por todo ese sistema de válvulas y tal, para que pudiera hacer todas las notas de la escala musical. Sí, yo me lo imagino como un instrumento para recibir a los reyes con una fanfarria, ¿no? Sí, también, claro. Popom, popom, era muy... Sí, sí, sí. ¿Y tú por qué caíste ahí? Pues. Habiendo tantos instrumentos. Es un tío muy interesante, Javier. Eso es verdad, eso es verdad. No, pero porque de crío vi la forma física, que de niño nos entran por los ojos, pues, las formas y los colores, y dije, qué cosa más bonita, ¿no?, que tenía así, parecía como, a mí me recordaba a las, ¿cómo es esto?, las palmeritas estas que tenían como esa forma así de circular, no sé, era una cosa que me gustaba tan rica. Y también tiene algo como de caracola, también. Sí, es un poco caracola y tal. Mira, mira cómo es. Ah, pero este soy yo, creo. Este eres tú, con deluxe. Y era súper bonita la forma, y luego ya supe cómo sonaba, porque veía los conciertos, bueno, tras traería en la tele a ver si aparecía, sobre todo en los conciertos de música clásica, y nada, y me lancé a elegirlo como mi instrumento. Y luego, tocarlo dentro de una orquesta da trabajo, es activo, es uno de los instrumentos que aparece siempre en los arreglos. Sí, sí, sí. No te aburres, ¿no? No, no, de hecho, en la música clásica, bueno, tuvo, sobre todo la trompa, históricamente, esa partida del romanticismo, de la época del romanticismo, cuando tiene ya su apogeo, y ya no desaparece de la orquesta sinfónica, y se utiliza, como he dicho antes, en muchas bandas sonoras, y es muy versátil, ¿eh? Yo he tocado con la trompa muchos autores muy distintos, como Brahms, como, yo qué sé, Wagner, Mahler, luego también Mozart, que es resicista, pero también tiene unos conceptos de Mozart muy famosos, no sé, era muy interesante y muy difícil el instrumento, muy difícil. Y también, como estábamos diciendo, en la modernidad, aquí está Julián tocando con Deluxe la trompa. Amigo, soy él. Hay una trompa en cada cosa que dices. Hay una trompa. Ya, pero, ¿sabes qué? Pero, ¿dice trompa o trampa? Me parece que hay una trompa. Es que la letra, la letra es una trompa, y hoy, por primera vez, he escuchado, igual es que estamos... Estamos sugestionados. Me la he sugestionado, claro. Yo también he escuchado, hay una trompa en cada cosa que dices. Igual lo hizo, soy él como de guiño, y me he enterado años después, tío, aquí. Puede ser, puede ser. Bueno, seguimos con tu abuelo, y gracias al cual ganaste un concurso en el que había que encontrar la canción más romántica. El premio eran 10.000 pesetas en discos, que ganaste con un tema de Gloria Estefan. En cuanto al pacte de discos conseguidos por el premio de la canción más romántica del mundo, por supuesto, no faltó en mis auriculares el último disco que había pedido como premio, Inuendo de Queen. El sorpresón que me llevé al escuchar el tema que daba nombre al disco fue de Aupa. Ya el inicio estaba lleno de misterio, con un redoble de caja que desembocaba en una marcha que, claramente, debía de la tradición flamenca. Para mí, era como una mezcla entre una procesión andaluza de Semana Santa, un taconeo en el tablao y un poquito de bolero, pues Maurice Rabel lo compuso inspirado también en una danza española. De manera que el carácter que destilaba en los primeros compases de Inuendo me era muy familiar en ese instante. ¡Qué bien descrito, por cierto! ¡Qué bien descrita la música aquí! ¡Qué guay! Es que, una de las cosas más maravillosas que he experimentado escribiendo este libro era que escribía, como lo podía ser de otra manera, con mucha música o con la música que hacía alusión, poniéndola y escuchándola mil veces para ver qué... Era como la propia música la que me dejaba escribir esas descripciones. La novela tiene un ritmo musical también, sí. ¿De qué manera crees que te influye el ser músico? ¿A la hora de interpretar? ¿A la hora de hacer lo que te ha hecho más famoso, que es la comedia? Pues, sobre todo, yo creo que... Porque tiene mucho ritmo, el ritmo es importante dentro de un escenario. La propia musicalidad en sí misma. O sea, yo muchas veces, y lo he comentado con compañeros, y sobre todo la comedia, que se habla mucho de, y muchos actores y actrices de comedia que lo dicen, y siempre dicen el ritmo, la pausa, el silencio, que es tan importante, igual o más que el sonido en la música, entonces yo me baso en esa musicalidad, en ese fraseo, en la entonación, en... Vuelvo otra vez al silencio, en la pausa perfecta, que dure este silencio, que dure cuatro compases y no dos, porque así entonces... y dices la respuesta. Entonces, todo eso es... que lo hacía casi sin pensar, en realidad, por suerte para mí, por esa formación que he tenido. Bueno, pues me he quedado con ganas casi de que me hagas un ejemplo de cómo sería una gran pausa... A ver, quita la música. Pero claro, es que así ahora de una... Es difícil. Es dificilísimo, sí. Claro, pero si surge algo... Ah, te lo voy a decir. Digo, mira, aquí lo he hecho. Es que... Es que es difícil. No sé, ahora mismo no sé... Además, ha entrado Antonio... Sí, ha entrado Antonio Lórias. Es la guitarra para hacer... Ah, no, no, pero la guitarra, fíjate, yo la guitarra me da rabia, porque yo la toqué... Yo la aprendí a tocar en la universidad y tocaba canciones y tal. Y, una vez más, el tema del ligoteo tenía su gran porcentaje. Claro. Pero luego ya dejé de practicarla. Me da mucha rabia. Entonces, o sea, sí, se hago unos acordes, pero que no... Has perdido mano. Has perdido mano, sí. Me da mucha rabia, tío. Joder, si no me encantaría. Bueno, ahora tenemos a Antonio dentro de unos muy pocos minutos que va a tocar aquí, pero antes de despedirte. ¿Tú sigues escuchando la música para evadirte y para viajar a otros planetas? Sí. Sobre todo en el tren es donde más... Hay una obra que yo nombro aquí, que es muy famosa, que es la Quinta Sinfonía de Mahler, el Adagieto, que se utilizó en Muerte en Venecia, se hizo muy popular por la película. Ese Adagieto, donde las veces que más lo he escuchado ha sido en el tren. En el tren es donde... Bueno, escucho muchísima música en el tren y donde más me va dominando por la ventanilla y donde más cosas he vivido mentalmente. Y sí, sí, incluso cosas que me han servido para luego proyectos o pensar en personajes o escribir o hacer anotaciones o pensar qué quiero hacer mañana y tal. Ha sido en el tren, escuchando música. Estoy en un sitio maravilloso. Bueno, pues no solo la música nos hace viajar al espacio exterior, sino que nosotros hemos enviado música al espacio. En 1977, un equipo de científicos, entre los que se encontraba el científico queridísimo Carl Sagan, envió unos discos de oro al espacio con un mensaje de la humanidad para cualquier forma de vida extraterrestre que lo pudiera encontrar. El Johnny B. Goode de Chuck Berry fue uno de los temas elegidos, una canción en la que contaba lo difícil que era para un chico de campo triunfar en la música. Fíjate, un chico de campo como Julián. En principio la canción contaba la propia historia de Chuck Berry y la canción decía That little color boy could play. Ese chico negro podía tocar, pero por miedo a la censura cambió la letra y acababa siendo un country boy, un chico de campo. Bueno, Julián, tú que ya ganaste un concurso para escoger la canción más romántica, o sea, ¿qué canción escogerías para enviar al espacio? Pues mira, creo que escogería Hace calor de Kiko Veneno porque es una canción que me pone muy buen rollo, que es súper chula, súper bonita y creo que la enviaría para eso. Si hay alguna forma de vida, vieran cómo la Tierra, con un fenómeno meteorológico, como es que haga calor, hacemos una canción para vivir otro tipo de cosas, para bailar, ¿no? O sea, hace calor. Entonces ellos le dirían Pero espérate, está haciendo calor y nosotros vamos a cultivar tal o lo otro. Sabes, ellos perciben el calor de otra manera, en otros planetas, ¿no? Y el frío y todos esos fenómenos atmosféricos. Pero aquí Kiko Veneno hizo una canción, entonces yo le diría, aquí los terrícolas hacemos canciones con eso. Sobre el calor. Sobre el calor. Y además me los imagino ellos como bailando, ¿no? Tío, los marcianos, ¿no? Bueno, marcianos o los jupitenses. O los uranianos. Los uranianos, tío. O los saturninos. En mi pueblo había varios saturninos. Antonio, ¿y tú qué canción enviarías al espacio exterior? Cumpleaños feliz. ¿Y eso? Explicaría la humanidad en dos notas. Cumpleaños feliz. Feliz. Así celebramos la vida en la humanidad. Bueno, pues nosotros hoy celebramos que tenemos a dos personajes a los que admiramos muchísimo, a los que queríamos juntar además porque tienen una obsesión por el mundo exterior y lo astronómico. Julián ha hecho un planetario, una novela que le hace viajar a otros mundos a través de la música y tenemos a un músico que viaja a otros mundos tocando. Ahora carne cruda diario. Solo si tú nos ayudas.